Hola chicas, bienvenidos una vez más a un videito aquí con su amigo Diboneos En esta ocasión les traigo unas uñas en punta coffin Están un poquito largas pero la verdad están súper súper bonitas Espero que les guste Y pues bueno, en esta ocasión estamos utilizando otro de los acrílicos de la marca de Coco Y estamos utilizando también un pincel número 8 que es el de Acryl Love Este que estamos utilizando para hacer la aplicación de este acrílico Fíjense chicas que este acrílico es uno de los que solamente me salió como que veteado Pero la verdad quedó muy bonito en la aplicación De todos modos eso no le quita lo bonito Es un detalle que a veces en los acrílicos suele pasar al momento de que los estás aplicando Que salen veteados pero solamente girando la perlita se te quita ese problema Claro si se batalla un poquito más pero en sí está bonito el acrílico También les comento que estas uñas son unas que en este diseño van a ser unas uñas con doble vista Entonces espero que se queden a ver todo todo el video hasta el final Para que ustedes vean que tan bonitas quedaron lo que son estas uñas La verdad a mi me gustaron bastante Y pues bueno ahora si vamos a narrarles lo que es el diseño Aquí como pudieron ver estuvimos aplicando la última perla en el área de cutícula La fuimos difuminando muy bien hacia área de punta Y después de eso vamos a aplicar una perlita más a área de peralte Porque sentí como que quedó como les dije la otra vez Un escaloncito entonces para dejar el color parejo Y uniforme pues le apliqué otra perlita más Aquí después de eso vamos a empezar a aplicar lo que es la uña del dedo medio Recuerden que estas uñas van a ser con todas las bases de las uñas Van a ser en este mismo tono en este tono como rosita ¿Qué será? Pues está como entre rosita fuerte y rosita medio No está tan fuerte ni tan clarito O sea si está bonito el color la verdad me gustó bastante como les dije anteriormente Y pues vamos a hacer todas las bases Todas todas las bases en este tono para poder hacer lo que es un diseño Más adelante lo van a estar viendo ustedes Donde vamos a estar aplicando un pigmento para hacerla estilo rose gold Entonces pues este es un tip que ustedes pueden hacer Cuando no tengan el pigmento rose gold Ya ven que ese pigmento ahorita pues anda muy de moda Anda de moda pero a la vez está cariñosito O sea carito para nuestro bolsillo Entonces este es un tip como ustedes lo pueden llegar a lograr hacer Y bueno aquí ya después de aplicar la primer perla en el dedo anular Que la aplicamos en el área de Peralter Vamos a estar aplicando esta perla aquí como están viendo en el video En el área de sonrisa Tratando de difuminarla muy bien a serie de punta Y tratando de formar esa luneta que caracteriza a nuestra área de sonrisa Aunque muchas personas lo tengan así medio cuadradito Medio no deforme o sea sino que no estén su cutícula súper súper redondita Ustedes siempre traten de hacer esa luneta lo más redondito posible Para que su diseño se vea lo más bonito Entonces ya por último vamos a estar aplicando lo que es la base en el dedo meñique Aquí vamos a estar aplicando la primer perla en el área de Peralter Ustedes saben que esta es mi forma de trabajar Y pues bueno chicas Espero que les guste este diseño Espero que les agrade el diseñito que les traje ahora a mostrar La verdad me gustó a mi bastante Son unas uñas como para estas temporadas Pues si son llevaderas Están muy bonitas Están como que muy frescas La verdad me gustaron bastante Y bueno aquí estamos aplicando la perlita del área de cutícula Ahí se me corrió el acrílico hacia piel Pero solamente limpio Recuerden chicas que este pincel les había dicho que no me había gustado Así como que mucho mucho Pero ahora chicas la verdad que ahora que lo estoy trabajando Ahí en varios videos que les he estado compartiendo La verdad me está gustando demasiado Está muy 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 padre Como que las cerditas ya se acoplaron a lo que es la forma de trabajar mía Y la verdad me encanta porque puedo limpiar el área de sonrisas El área de cutícula o así este En los pedacitos que me llegó a pasar a piel La verdad los puedo limpiar súper bien Y bueno pues aquí ya vamos a encapsular Recuerden que siempre les comparto solamente la uña del dedo índice O a veces que se me pega la loquera Les comparto todas las uñas en la forma en que encapsulo yo Y pues en esta ocasión solamente les estuve mostrando esta uña a compartir Después de esto pues me salteé lo que es el limado y el pulido Recuerden que ya me lo estoy salteando un poquito más Porque se me hacen los videos muy muy largos chicas Y al momento de editar pues la verdad si quedan larguitos Si no les digo quitar pedazos la verdad si quedan largos Entonces me gusta que el video no esté súper súper largo Solamente que dure un tiempo en donde ustedes puedan apreciar la forma de trabajar Ustedes aquí más bien las imágenes o las manos hablan por sí solas Vean el color como quedó súper súper bonito chicas Me hubiera encantado dejarlo así La verdad lo hubiéramos decorado con una tercera dimensión O con algunos cristales Pero yo quise o decidí más bien aplicar el efecto este El efecto que les voy a compartir es un rojo chicas Es un efecto rojo vean la uña del dedo pulgar que también se las traje a compartir hoy Aquí en la cámara no lo muestra súper súper bien Pero bueno aquí con el gel vamos a estar haciendo este efecto Este gel chicas la verdad sirve súper bien para los efectos La verdad yo no sabía que servía para este tipo de efectos Pero como les dije o les mencioné en uno de los videos anteriores Cuando fui a comprar las cosas Algunas cosas para las uñas Me dijo una de las de mis De mis amigas de ahí de la tiendita Que ella me sigue aquí Saludos Beli Beli Rivera O Rivero si me estás viendo aquí en este video Muchos saludos amiga y muchas gracias por el tip que me diste Al momento de aplicar lo que son los Los efectos con este gel Recuerden que son solamente 20 segundos chicas Yo le ponía a curar como 30 segundos 40 Entonces por eso no me agarraba Yo decía ay este gel no sirve para eso Pero mi amiguita ella Beli Rivero o Rivera Ella me dio el tip Y desde ahí que lo seguí Este me ha funcionado de lo mejor Aquí chicas pasó un error Aquí no supe que no estaba grabando Y vean ya había aplicado lo que es el efecto La mayoría de las bases Pero aquí solamente les voy a dar otra pulidita más Para que ustedes vean como es que yo lo apliqué súper bien Este estos efectos chicas Como ya les había comentado en mis anteriores videos La verdad me gustan tanto porque no pigmentan el área de cutícula O sea el área de piel no lo pigmentan Así como el efecto espejo O otros que me han tocado Que la verdad batallamos mucho para quitarlo Porque se pega así como chicle Entonces la verdad esos efectos Vean ahorita vamos a sacudir Y vean o sea se va rápidamente el área de piel Y todo o sea me gustan bastante Porque es así podemos trabajar Y ofrecer un trabajo mejor O sea más pulido Vean aquí como brillan Y eso que todavía no tienen el gel Aquí ya solamente vamos a sellar Después de sellar les enseño el resultado final Ay perdón chicas Y recuerden suscribirse a este canal Mis chicas compartir estos videos Dale un clip a la campanita de notificaciones Para que YouTube les notifique Cada vez que yo subo un video Ya sea directo Un en vivo Un diseño O lo que yo les pueda compartir Aquí por mi canal de YouTube Necesitan aplicar Picarle la campanita Para que YouTube les notifique Recuerden seguirme por Instagram Dejarme su comentario Debajo de este video Que tal les parecieron El diseño Si se las pondrían No se las pondrían A mi la verdad me gustó bastante De un efecto tipo rose gold Así No rose gold Rose gold Pero si de un tipo así Super bonito La cámara no les hace justicia Pero La verdad me encantaron Estas uñas chicas Espero que ustedes las puedan Llegar a recrear Que si les gusta Pues me compartan Su trabajito En la recreación Que puedan hacer Les traigo unos diseños Que más adelante Los van a estar viendo Miren aquí está El momento en que les digo Que son doble vista Porque nosotros Al momento de aplicar El efecto por encima De la base Cambia de color Cambia de tonalidad Le da como un tipo Pues tipo rose gold Un tipo Que será como Rojito Rosa Así muy padre Más bien son una Red Rose Así más padre No chicas Pues como que entre Rojas y rosas Así muy padre Muy brillositas Y por la parte de abajo Pues queda el color Este rosita Que le pusimos Al principio En la base Entonces solamente Aquí para decoración Vamos a aplicar Unos cristales De diferentes tamaños Para que las uñas Tengan más vista Y pues yo por mientras Les sigo diciendo Y les sigo dando La invitación A que se pasen Por mi instagram Y me sigan Por allá Ya casi vamos A llegar a los 9000 Por de aquel lado Chicas Entonces hay que Echarle ganas Para hacer Muchos 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 Más Les comparto Las fotos Denle en un Corazoncito Cada foto Que les comparto Por favor Apoyenme con eso Y también comenten Debajo Que tal les pareció Este diseño Si se respondrían Como les dije Anteriormente Denle en un Super me gusta Si así les agrada Y si no Denle en un Dislike Recuerden que Para todo Pues hay gente Para todo Chicas Hay gente Que les van a gustar Hay gente Que no les va a gustar Y yo respeto Mucho eso Siempre y cuando Ustedes me pongan Con respeto Acerca de Por qué no les gustaron Y bueno Vean el resultado Final Chicas A mi me gustó Bastante 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 Lo que es este diseño Esperando que A ustedes De igual manera Les haya gustado Recuerda suscribirte No te vayas Sin suscribirte Si estás por aquí Por primera vez Te invito a que te quedes Y pues Que más les puedo decir Chicas Ya me voy a Ya me voy a despedir La verdad Me gustó bastante Es un trabajo Muy bonito Muy limpio Me gustó bastante Lo que es este diseño Esta aplicación Súper limpia El área de cutícula Gracias por toda la gente Que me apoya Y me sigue apoyando Les mando besitos Bendiciones Hasta sus hogares Y pues bueno Ahora si Ya por poco Me despido Esperando que les haya gustado Les voy a traer Siempre la uña del dedo Pulgar Ya me comprometo Traerles esa uña También chicas Así que pues Son unas uñas Muy sencillas Sin pedrería Pero Estarán por abajo Están muy padres Recuerden vivir Para soñar Y crear Para inspirar Yo soy su amigo Diboneos Y nos vemos Hasta el próximo video Chayito Valdez